hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal que es su canal les quiero mostrar lo que voy a hacer de comer para el día de hoy que es viernes de cuaresma hay varias personas que al igual que nosotros en mi familia no comemos carne en tiempo de cuaresma así que yo voy a estar preparando estos deliciosos nopales en salsa de guajillo espero les guste quedan súper deliciosos es una receta bien económica y bien fácil de preparar aquí te muestro los ingredientes que voy a estar ocupando por aquí tengo el ingrediente principal que son los nopales solamente estaré ocupando tres piezas voy a usar unas ramitas de cilantro las cantidades como siempre les digo son al gusto dos dientes de ajo la mitad de una cebolla mediana de la blanca también voy a necesitar cinco chiles guajillos y un chile negro para que le dé un poquito más de color y opcional le voy a estar poniendo un poquito de nor de tomate de este al gusto vamos a necesitar un poquito de aceite pimienta molida sal y un poquito de comino molido y como ven estos son todos los ingredientes que voy a estar ocupando así que comenzamos con la preparación lo primero que voy a hacer es llevarme a enjuagar los chiles para ponerlos a hidratar en agua caliente por aquí ya tengo una olla con agua calentando ya enjuague muy bien los chiles así que les voy a poner a que se hidraten lo vamos a dejar por unos 20 minutos mientras se nos hidratan lo siguiente que vamos a hacer es picar los nopales en cuadros pequeños no les mencioné antes pero aquí tengo la mitad de un jitomate que me sobró de un sándwich que me preparé no quiero que se me desperdicie así que lo voy a agregar en los chiles los créditos para esta receta son para mi mamá que ella nos hacía estos deliciosos nopales en salsa de guajillo quedaban súper deliciosos y la sigue haciendo ahora por acá en la estufa ya tengo esta cacerola calentando le vamos a agregar un poco de aceite y lo vamos a dejar que caliente les muestro que por acá ya calentó el aceite ya corté la cebolla así en tiritas y lo vamos a agregar a la cacerola le vamos a mover muy bien y le vamos a dejar a que se ponga un poco transparente para poder agregar los nopales y listo por aquí la cebolla ya cambió de color ahora es tiempo de agregar los nopales le agregamos un poco de sal al gusto ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar a que se cocinen con su propio vapor mientras tanto por acá ya pasaron los 20 minutos los chiles ya se hidrataron muy bien así que los vamos a agregar en el vaso de la licuadora para llevárnoslos a licuar le voy a agregar los dos dientes de ajo un pedacito de cebolla de esas ramitas de cilantro solamente le voy a agregar la mitad para licuarlas la otra mitad se las estaré agregando enteras al caldito de nopales ahora le voy a agregar un poco de pimienta molida al gusto igual un poco de comino molido al gusto sal al gusto también le estaré agregando un poco de nortomate como les dije es opcional y al gusto y por último le voy a estar agregando líquido donde se hidrataron los chiles más o menos es como una taza y me lo voy a llevar a licuar muy bien y por aquí ya tengo todo esto bien licuadito ahora vámonos a la estufa y les muestro que voy a estar acompañando estos nopales con un rico arroz rojo ya lo tengo por acá cocinando y así van mis nopales ya están listos ahora es tiempo de agregar la salsa de chile guajillo que acabamos de licuar la vamos a estar pasando por un colador para que no se nos vayan las semillas y los hoyejos o las cascaritas que traen los chiles y listo miren como a mí me gustan los nopales caldoditos pues le voy a agregar un poco más de agua ya ustedes le pueden poner a su gusto aquí lo acabo de probar y me le hizo falta sal así que le voy a agregar un poco más recuerdan el cilantro que estuve reservando pues ahora se lo voy a agregar aquí para que no se me recosa mucho lo vamos a estar tapando y lo vamos a dejar a que hierva y estos deliciosos nopales ya van a estar listos para servir ya pasaron como unos tres minutos y esos nopales ya hirvieron ya están listos ahora les voy a apagar y los vamos a dejar un poquito en lo que termina de cocinarse el arroz y listo miren así quedaron esos deliciosos nopales en caldo de chiles guajillos el arroz ya también está listo así que ahora a disfrutar quedaron súper deliciosos así que se los recomiendo espero y los hagan para esta cuaresma este platillo va muy bien aparte de que es bien económica espero les haya gustado nos vemos hasta la siguiente receta gracias bye